Estamos cerrando un nuevo periodo lectivo, muy positivo, cumplimentando diversos proyectos que programó y planificó la institución en forma conjunta con los docentes, cumpliendo la mayoría de los objetivos y logrando, bueno, balance positivo en lo que es la educación para los niños y en su formación continua que ellos prosiguen en otros niveles de estudio. Bueno, creo que se vienen grandes cambios en la parte de educación a futuro, ¿no? Habla de esto que conocemos como 2030. Sí, eso en relación a educación secundaria, al nivel secundario, donde ellos van a tomar una nueva modalidad ya en forma organizacional en lo que es en cada institución. Y bueno, las escuelas primarias siempre trabajamos de manera articulada para ir formando y preparando a los alumnos que ingresan al nivel secundario. Bueno, ¿qué le hubiese gustado concretar en la escuela que no pudo hacerlo y seguramente lo va a planificar para el año que viene? Y sí, siempre las escuelas tenemos necesidades. Este año se pudieron cumplir con ciertas necesidades a través de la colaboración de los padres, las familias, algunas actividades que se hicieron para tener dinero, como es el caso de la reposición de LED que hicimos, de paneles LED, porque la escuela tiene un sistema LED en cuanto a lo eléctrico y digamos que los insumos son un poco caros. Así que bueno, tuvimos que trabajar con un bono contribución, la familia, los docentes, la sociedad en general colaboró con la compra del bono contribución que nos permitió hacer realidad de cambiar 10 paneles LED en distintas aulas, tanto del nivel primario como del nivel inicial. Hemos cumplido el objetivo y lo que queda restante de ese bono será invertido en colocar acá en el salón de entrada ventiladores de tipo industrial para apaciguar un poco los días de calor o cuando nos tenemos que concentrar para hacer actos o algún evento en el salón principal de la escuela. ¿Cuál sería su mensaje para los alumnos que están egresando? Bueno, desearles éxitos, instarlos a que prosigan sus estudios, a hacer cada día mejor, conjugar el conocimiento con los valores para poder a futuro ser ciudadanos críticos, autónomos y que ayuden a construir la sociedad y el país que queremos. Sí, gracias. Y felicidades para ustedes también. Gracias a ustedes por estar siempre presente en la institución y aprovecho la oportunidad para desearle a toda la comunidad educativa, a los padres, a la familia, unas felices vacaciones y unas felices fiestas y que tengamos un próspero 2019.